¿En qué requisito legal se basa para negar una cosa que supone que es legal? O sea, que no estamos pidiendo una cosa que sea legal, que es la casa de todo, la casa del pueblo, diríamos que es el entranito, ¿por qué narices no la conceden el entranito si legalmente debe hacerlo? Si es que estaba fuera de plazo, cuestión de forma, cuestión de cuándo, me gustaría que lo se me ha ocurrido. Y la segunda cosa que yo leo es que estos debates demostrarían que esto fuera el inicio de una serie que se ha hecho. O viene aquí en el casino, o viene en otro centro público, o viene en la calle y se hace un equipo, que se sigan haciendo mientras el entranito no conceda esa posibilidad. De momento no lo es. Bueno, un poco de lo que habéis hablado, nosotros vamos a ver en concreto la asociación de vecinos cuando acaba de presidente, la verdad es que lo pido. O sea, el ayuntamiento nunca contesta, nunca patiente y la verdad es que opaco, ha sido opaco, súper opaco. En cuanto a lo que hablábamos con la auditoría de cuentas, yo creo que si hablamos de transparencia, lo primero que hay que hacer es auditar y ver dónde van las partidas presupuestarias, cómo se aplican, los gastos y los ingresos. Eso es lo primero que, además, cualquier ciudadano de cualquier país, vamos a ver, organizado, tiene acceso a poder tener esos datos. Justo, y aquí se niega y lo que es más, no se hace. Y yo dudo mucho, por algunas cosas, evidentemente que se han visto en relación a las instituciones de vecinos, que las partidas presupuestarias se aplique realmente en muchas ocasiones lo que es la contabilidad administrativa, que se sabe que es especialmente rígida, que si una partida presupuestaria va a festejos, no va a barrios, que si va a barrios no va a festejos, etcétera. Llego por poner un ejemplo. Entonces, a mí, por lo poco que he visto, me consta que la contabilidad administrativa para nada lo está cumpliendo este ayuntamiento. Y, evidentemente, pienso que si queremos trabajar y queremos ver, si queremos saber cómo funciona y dónde va nuestro dinero con los ciudadanos, lo primero que hay que tener es la información económica. En cuanto a cómo es el trato del ayuntamiento, pues la verdad que es bastante bajatorio en algunas cuestiones, porque cuando se les va a pedir una documentación, se les va a pedir una información, es que es la negativa o no contestar con el gesto. Y, claro, evidentemente, entiendo, con todo mi respeto, que a esos señores les pagamos todo. Y que, evidentemente, estos señores están al servicio de la ciudadanía, no la ciudadanía al servicio de los señores. Por tanto, entiendo que estos debates, pues, bueno, son muy positivos y se deben de seguir haciendo, pero también ir tomando cuestiones concretas o a ver qué acciones o qué actividad se puede hacer para materializar lo que se está hablando aquí. Porque lo que está claro es que el ayuntamiento no funciona, que está mal funcionando y que es opaco. Pero ahora el problema es afrontar cómo logramos, qué actitud o qué actividad se toma para conseguir cambiar eso. Ese es el problema. Nada más. Yo solamente quería añadir que la voluntad de que tiene el Partido Popular, el juez de gobierno, el ayuntamiento, de participación es nula. Y solo quiero recordar que los dos grupos de la oposición en un momento determinado se opusieron a que el pleno que se celebraba por la mañana, pasaba por la tarde, y no se emite, todavía sigue, sin estar emitido por la dirección municipal. Entonces, teniendo en cuenta que eso ha sido de los grupos de la oposición, tanto de PSOE como de Izquierda Unida, a gobierno de Municipal y Ciudad Real, ya que estamos aquí los ciudadanos, podría ser una propuesta que los plenos se volvieran a celebrar por la tarde, ya que el reglamento de participación ciudadana, la interrupción de los ciudadanos, los plenos, sigue siendo igual que antes. Y para facilitar esa intervención de los ciudadanos en los plenos, como ha dicho Manuel, que los plenos se volvieran a celebrar por la tarde, a una hora en que los vecinos pudiéramos asistir, y que los plenos se retransmitieran por la dirección municipal íntegramente, aunque ahora parece ser que Ciudad Real, que es hoy, pero que es un operativo digital de Ciudad Real, ha hecho el esfuerzo de retransmitir los plenos. Pero ya que estamos aquí los ciudadanos, creo que es importante que vosotros tengáis el apoyo como esto de la ciudadanía, de que los plenos podamos asistir los ciudadanos. Una ciudad, en la ley de grandes ciudades, que no podamos ir los ciudadanos al pleno, que no tengamos con una dimensión pública municipal en la retransmisión de los plenos, creo que por ahí podemos iniciar una transparencia y una participación. Bueno, sí, la respuesta por parte de la alcaldesa, que fue además después de 12 o 13 días de registrar la petición, no tuvo ninguna justificación, solo fue todo porque no andaba. Esa fue la única, no hubo ninguna justificación. Hemos hecho un recurso, empadándonos en el artículo 28, creo que era del ROF, donde tenemos derecho a los grupos municipales a utilizar las dependencias municipales para reunirnos con los ciudadanos, con la ciudadanía, para hablar de temas importantes y trascendentales para la ciudadanos. Exactamente, literalmente como viene, pero en el caso que tenemos derecho a utilizar las dependencias municipales. Y con ese motivo hemos hecho el recurso, pero ya no justificaron nada, ¿no? ¿Por qué no? Si tú pones, no ha logrado. Ya está mal, claro. A ver si llega. No, 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 no. Bueno, yo, muchas veces que se está hablando de participación y del Partido Popular, y yo creo que es una de las cosas que estamos pasando por alto, el hecho de que al partido y al gobierno le interesa en absoluto la participación y que la gente se implica en la política municipal. Prueba de ello es, por ejemplo, que cuando se debatían las elevaciones del Parlamento de Participación Ciudadana, la de César, la de la Flavio de la Unida, consideraban, digamos, en las elevaciones previas, que cuando aceptaban parte de nuestras propuestas, en participación, consideraban que ellos estaban cediendo. Y estábamos hablando de propuestas como, por ejemplo, que recogía la ley la posibilidad de hacer un referéndum municipal. Y ellos lo consideraban que eso era parte de una cesión, es decir, ellos entregaban parte del criterio, lo entregaban a la oposición de izquierda, considerando que el hecho de que se pueda hacer un referéndum en el nivel municipal es ya algo contrario a sus ideas. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista ya sabemos, ya tenemos que tener en cuenta que este Partido Popular no tiene nada de participación. ¿Y cómo va a querer participación? Si cada una de sus medidas, lo único que trata de poner en práctica, es una mejora de la red que practican, son privatizaciones. Es que cuanto menos participación haya, mejor para ellas. Por eso rechazan continuamente mociones, como la Junta de Izquierda ha habido varias veces, para que los plenos se televisen. Y también rechazan que los plenos sean por la tarde. Es que Izquierda Oliva y el Sobrega también ha solicitado ya un montón de veces que los plenos sean por la tarde, para que los trabajadores puedan ir, para que incluso los mejores que trabajan no tengan que faltar al trabajo para ir al pleno. Es que no nos damos cuenta hasta que a punto esto resulta un ataque a la democracia. Porque en realidad un trabajador normal tendría muchas dificultades para ser concejal. O es que alguien puede faltar a su trabajo una vez al mes con normalidad. Eso no se puede. Solo pueden hacer algunas personas que tienen esa posibilidad de ir con dificultades. Y esto en realidad es que es un ataque a la democracia tremendo. Porque lo que hace es vulnerar el derecho a ser cargo electo. Es decir, uno puede votar pero no se ha elegido. Yo creo que son cosas bastante graves y que la ciudadanía tiene que ser más consciente de lo que ocurre y no pensar que el Partido Popular no participa en estos ámbitos y en este tipo de debates porque está en contra de la oposición o por no ceder de la oposición en la iniciativa política. No partidigo porque no quiere que se participe. Bueno, yo aquí de las notas que he podido tomar han salido como propuestas igual se me escapa alguna porque me gustaría que quien la eche en falta la insista en ella obligar a que estos debates se convoquen por el propio ayuntamiento periódicamente auditar las cuentas en esto ya llevamos que son perfectas veces solicitándolo y ya no sé si habría que acudir porque la cuenta general de cada año a mediados de año pues sí que existe y se vigila y se pasa a los grupos municipales pero la verdad es que ahí hace falta un estudio técnico y que lo tenga que hacer mejor un profesional ya no sé yo si vamos a tener que pagar un ámbito para que repase esas cuentas y detener las irregularidades que pudiera ver o bien podría hacerlo alguien de forma voluntaria no lo sé pero vamos el equipo de gobierno no tiene intenciones de meter esas cuentas en ninguna auditoría externa entonces no sé igual en un futuro no muy lejano pues alguien dice oye yo quiero ir a la cuenta del ayuntamiento que sepamos los ciudadanos lo que hay entonces bueno pues ahí queda abierto luego insistir en que los plenos sean por la tarde para conciliar sobre todo con los trabajos habrá quien solo trabaje de tardes pero suele ser mucha menos gente y sobre todo si son a las 7 de la tarde o 7 y media pues da mucho más tiempo a que la gente conforme a la partida y también se ha insistido en transmitir los plenos por la televisión pública municipal en directo a ser posible y si no íntegramente en diferido pero íntegramente por menos que ni a ser posible pues en repetido pero lo suyo y no debe dar miedo a eso y a lo mejor las formas se cuidaban más en directo las intervenciones en la respuesta del galante de los distintos portavoces de las áreas de gobierno se cuidaría mucho de tratar a la oposición según de qué manera si los plenos fuera del directo y no sé ¿alguien más? hay un punto que yo entiendo que es primordial para favorecer o para intentar mitigar de alguna manera la falta de participación y es el tema del reglamento de participación ciudadana yo la propuesta y creo que es una propuesta que pongo en este momento encima de la mesa es que los que estamos aquí al menos y quien quiera sumarse a él elaboremos un texto alternativo del reglamento de participación ciudadana lo consensuemos y se lo presentemos a la ley al menos y a la sociedad para que vean que hay otra forma de dirigir esa participación ciudadana hemos hablado de la participación de los vecinos en los plenos es una entelequia con el reglamento actual aunque este es incluso más restrictivo que el prof mientras por parte del reglamento quede en decisión de la señora alcaldesa contestarte a una pregunta o no contestarte según sea el interés municipal o no según su criterio estamos ante una cuestión de la integridad creo que si un ciudadano o una asociación o un partido político presenta una pregunta al pleno no es una cuestión caprichosa que tiene una finalidad que tiene un fundamento y es una falta de respeto no contestarlo no se contesta a los propios consejales que hemos visto en los tiempos no hemos asistido pero yo creo que como iniciativa y desde UPI de otra quiero plantear que podamos elaborar un testo alternativo al EGPR me da la impresión de que las propuestas son interesantes desde luego yo creo que la política de petición al Partido Popular no sube nada es decir evidentemente somos conscientes todos de que todo lo que se le pueda pedir al Partido Popular va a ser regado o va a ser rechazado entonces partiendo de esta evidencia yo creo que también que la única forma posible de presionar contra este tipo de cosas es intentar que tiene que ser de alguna forma la presión en un ciudadano ahora bien a mi me da la impresión de que existe una relación yo no lo sé si vosotros estáis de acuerdo o no con esto pero hay una relación evidente entre el hecho de que exista esta opacidad y el hecho de que la opacidad no se conozca o que los ciudadanos sean inconscientes de esta opacidad es decir si yo si todo el mundo supiera que existe esta opacidad por parte del Ayuntamiento me imagino que la actitud de la gente no sería dejar pasar esto como si no existiese nada yo hablo en cuanto ciudadano Particular se abren las cosas por referencia etcétera pero yo por ejemplo este tema de la opacidad no lo conocía y me parece extremadamente grave entonces la idea es como como visibilizamos con el resto de la ciudadanía que existe este tipo de cosas por parte del Partido Popular que evidentemente se va a negar a conceder absolutamente nada por lo tanto yo creo que lo primero será que la gente conozca que existe esta opacidad que por lo menos la ciudadanía tenga conciencia de que estas cosas están sufriendo aquí sí yo me gustaría añadir yo creo que se han dicho cosas que son muy básicas para el creamiento de la participación y la transparencia peticiones creo que son muy básicas y bueno pues yo quería apuntar una más que creo que prácticamente en todos los ayuntamientos existen que es que en la página web pues se pueden consultar las actas de los plenos de la Junta de Gobierno los contratos con empresas que prestan servicios que es una cosa muy importante porque como creo que el señor Tomás lo ha comentado el principio básico para que haya transparencia primero es que haya información a la ciudad entonces pues simplemente pues eso albericio que es una cosa también de las más básicas que los ciudadanos puedan tener acceso a así podido en la página web como yo he podido mirar en otros ayuntamientos incluso en el Partido Popular que pueda acceder a estas altas o sus contratos bueno quiero mencionar el compañero María porque se están diciendo muchas cosas hemos mezclado evidentemente transparencia y participación que se lleva al otro yo quería poner la transparencia de forma inclusiva y luego de la participación pero como es inevitable deciros cosas hay textos alternativos al reglamento de participación se han presentado se han presentado por parte del grupo de PSOE han presentado textos alternativos me gusta que hicieron también trabajo de texto alternativo propuestas rectificaciones del antiguo reglamento de participación que se presentaron pues da igual porque al final ese pintaje que les ofrece de la mayoría absoluta termina por establecer uniones de participación a sus medidas según su interior y para las perspectivas que ellos pretenden de hecho a día de hoy la promesa de la Constitución del Consejo de Ciudad del famoso Consejo de Ciudad que tiene que ser desde el punto de vista de cualquiera por supuesto del nuestro también de la elección de la unidad desde la unidad el foro del que se debatan los temas importantes de la ciudad no está constituido lo primero que habría que exigir es el cumplimiento de su propio reglamento de participación y cumplen hasta lo que ellos mismos proponen después de vetar lo de los demás en ese sentido hay que tener claro cómo trabajar el equipo de gobierno lo digo para que no nos veamos en ese sentido lo que tú decías es interesante esto tiene que ir con la transparencia fíjate hasta qué punto nosotros necesitamos ese ejercicio que tú propones que eso sí en esas preguntas contenían la encuesta que se pasaba hablaba de ello hablaba de la comunicación de sueldos de trabajadores de funcionario personal al servicio del equipo de gobierno hablaba de coches hablaba de alquileres es decir hablaba de que todo el gasto municipal toda la actuación económica presupuestaria del gasto municipal tiene que estar en el conjunto de la ciudadanía porque si no es así no estamos hablando para nada de transparencia real esconder algún dato supone estar haciendo las cosas de forma menos confusa no quiero utilizar otro tipo de términos pero menos confusa en este sentido pedidos también hemos intentado mociones hemos intentado incluso secretar cortar y pedir de poco en poco que se vaya cumpliendo con esos requisitos y la respuesta siempre es no por lo cual es un poco ponerla más sobre lo que estamos trabajando y a quién nos enfrentamos en la forma de gobernar nacional pues esto del reglamento de participación ciudadana lo que yo quería decir pues es que la federación hemos trabajado un documento durante mucho tiempo se presentaron agregaciones individuales a lo que ellos proponían y a algunas barbaridades incluso ilegalidades que planteaban y además presentamos un documento alternativo con ochenta y tantos artículos que además no intentábamos nada porque hay reglamentos orgánicos de participación ciudadana hay en muchísimos ayuntamientos incluido el ayuntamiento de PP hay ayuntamiento de PP donde la participación es algo mejor que aquí no es que se pueda tirar puentes pero es un poco más un poco mejor que aquí y sencillamente yo creo que ni se lo llegaran a leer no sé si es que era mucho esfuerzo la razón por la que presentamos ese documento completo es porque del documento anterior el reglamento de participación ciudadana que había que es del año del año del año del año el cinco le quitaron el cincuenta y ocho por ciento del contenido y luego hicieron lo que hacen habitualmente que tiene que tener un poco por más tarde el hecho con antes y es que ellos utilizan lo que dice la ley ellos hacen estrictamente lo que la ley les manda pero manipulando lo que dice la ley o adecuándolo a su beneficio por ejemplo si ellos hacen una contratación en el perfil del contratante que desde la última ley de contrato del sector público es obligado que se publique ellos publican publican empleo ponen la formalización del contrato y tal pero eso no es suficiente cumplen la legalidad pero no no hay participación real en todo esto que están privatizando y tal como lo están haciendo que están cometiendo muchas ilegalidades y que evidentemente nosotros hay veces que no podemos ir contra eso porque como mínimo valen tres mil euros meternos en el fregado de ir a los tribunales para y no hay que ganar pero bueno entonces la participación ahora mismo en el tribunal sobre el papel probablemente sea un gran incluso de hecho hubo una declaración el otro de hace unos días del concejal portavoz que decía que con un problema de haber surgido del malismo y tal y decía hombre si hay cauces de participación es absolutamente mentira hay una imagen hay ahora mismo hay 14 o 15 consejos teóricamente consejos de participación consejos sectoriales teóricamente funcionan pero realmente no funcionan ninguno y la inmensa mayoría de esos consejos proceden de el periodo 95 96 97 y hay ejemplos como por ejemplo el consejo de la mujer que el consejo de la mujer desde que se constituyó en el 95 no funcionó no tuvo ninguna reunión hasta hace cuatro días no se ha entendido nunca desde que Paco Gilortera empezó a gobernar ese consejo no se ha entendido reunión nunca y se ha empezado a reunir ahora y por presión de mucha gente entre ya del otro y así lo tienen todos o sea cualquier cosa que se ve ellos pueden decir no no si lo tenemos yo cuando les suelo hablar algunas veces yo me acuerdo de la legislación de Fran evidentemente tenía una ley que las leyes incluso podían ser aceptables para la época pero las tenía solamente como para texto para enseñarla pero evidentemente nunca se llegaba a cumplir y esto es ajena muy parecido hay muchísimas normas y cuando en base a un artículo de una norma de esas tú le planteas a una petición pasa políticamente y hace una cosa política de la administración por otra parte que es el silencio administrativo que son tres meses y claro cuando lo mejor quieres acordar hacer algo pues es demasiado tarde y ahora para después pues haría por lo menos que habláramos de las últimas adjudicaciones que se han hecho de las últimas privatizaciones pues lo podremos ver mucho más faltable y más agotadores Muchas gracias No es por cortar pero ya llevamos una hora con el primer punto y y la última conclusión que estamos sacando es que quizá el poco reglamento de participación que hay intentar aprovechar o agotar pero para eso yo creo que tenemos que salir de aquí emplazados y emplazadas los que estamos para concernir a mucha gente más porque sí que hay una posibilidad que yo creo que no estaba antes que era la posibilidad de forzar una consulta o un referéndum entonces ahora parece que queda más clara como la obligación de que cuando se presenta un 10% del censo municipal se tiene que tiene que aprobarse la convocatoria de esa consulta por el pleno municipal entonces bueno pues por lo que estamos viendo hay que aprovechar los pocos beneficios que pueden haber que dar ese reglamento para seguir actuando lo cual pues esto está el habernos demorado en este primer punto tampoco está mal porque digamos que era la rotura del hielo y bueno ir conociendo cosas del ayuntamiento que a lo mejor pues no todos los que estamos aquí conocemos de cuál es la realidad entonces creo que a partir de ahora a ver si podemos ser un poco más ágiles en los siguientes puntos que vienen yo me quisiera estar solo puntualizar una cosa con respecto a este último tema que ha propuesto Ángel María de consensuar una propuesta para un reglamento de participación y veo que tanto PSOE como la FLAVE como me supongo que también que no era a mí presentaba a uno de vosotros otra propuesta el hecho de alguna manera de la propuesta que Ángel propone para que sea una propuesta en conjunto hará de alguna manera reflexionar y si no reflexionar pues no dar que pensar entonces para que digamos oye aquí pasa algo no va a pasar voy a volver por terminar este punto yo que no me parece mala idea como iniciativa poder hacer un borrador de reglamento nuevo pero creo que estoy con Ángel y que aprovechar lo que hay puesto que sabemos que es más fácil poderlo llevar a cabo precisamente con la figura del referéndum poder hacer una petición por parte de todas las hace falta el 100% del censo o el entorno adicional real hacer la petición de la modificación del reglamento que ya está porque además no se ha puesto el costo que se ha constituido ni siquiera el Consejo de Ciudad entonces sí que creo que lo que sea más eficaz utilizarlo los recursos existentes y aprovechar lo que nosotras hemos pensado que nos hayan dado cuenta de que se le podía llegar encima con esta figura entonces utilizarla y concienciar a toda la gente que se puede por medio de este es un número muy importante de personas más fácil de conseguir me refiero y poder hacer esta petición esta propuesta es más fácil y más rápido que convertirte porque en cuenta que hay abordadores del reglamento llegaría a ganar todo eso tiene una figura de referéndum lo que sería importante por esta propuesta Carmen lo que podéis hacer es consecuar las modificaciones si te va ahora pero bueno ya queda la necesidad bueno ya casi ha empezado a salir el asunto el segundo punto que queríamos tratar es de las privatizaciones eficiencia de los servicios privatizados y de los no privatizados si te queda alguno y las alternativas que los no tenemos plantear esas privatizaciones yo simplemente quería apuntar en algo que es una sensación que uno tiene sobre todo viendo el contrato de Parques y Jardines y es que la situación actual de desesperación económica de reventamiento viene de las privatizaciones que se vienen haciendo en estos últimos años no por nada sino por que las empresas privadas se llevan un beneficio y ese beneficio es la deuda que va acumulando el ayuntamiento a lo largo de los años de manera que bueno pues lanzamos el debate sobre las privatizaciones y no sé que necesitamos tener un paso ahora a los ciudadanos a la asamblea para un poco sentirnos todos igual de protagonistas alguien tiene que hacer alguna consideración alguna propuesta al respecto quizás sería importante que nos explicares a todos cuál es la situación actual en el tema de privatizaciones y eso quizás te pasa ibas a decir algo si el contacto de electricidad firmado hace poco desde el ayuntamiento bueno yo no sé si me atrevería ahora a hablar con la cancelada o cual quien sea si leonimo no por monopolizar el debate pero sí quería sentar algunas bases para que nos podamos hablar a lo mejor con un tema de la gente creo que hay que tener en cuenta cuestiones importantes vamos a dejar hablar de esto vamos a hablar de economía al final vamos a dejar hablar de dinero de presupuesto de economía de educación primero que el ayuntamiento que el equipo de gobierno del PP el PP no entró ayer en el ayuntamiento lleva gobernando casi cuatro de tres esto lo digo porque ellos son los primeros que cuando se tocan temas de presupuesto municipal parece que arrancan de cero esto no es así el problema económico que tiene el ayuntamiento se lo va generando desde hace años tiene una continuidad en un sistema en una línea de trabajo económico